Y ya técnico, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien porque hoy chavales, como veis, ya hemos desbloqueado el competitivo, ya tengo 2.500 copas Lo que tenemos que llegar para este vídeo, vamos a llegar a oro, que básicamente son 3.000, me dan como 100 puntos por partida Y vamos a ver, porque a lo mejor luego se mete un amigo bastante chetado de 30.000 copas a ayudarme, pero no sé, a ver de momento, vamos a ver el mapa cuál es Bastante abierto ya que voy a pillar el polvo Como veis, tengo muy pocos brawlers a fuerzas mujeres, y los tengo acá, o sea, no los puedo ni usar a muchos Y venga, va Y usa el código papachetado en la tienda Uy, hay un plata, ¿eh? En su equipo Hola, no, pero si estoy dando la ulti Sal de ahí, perro Bien I'm too good Tenemos esta skin del que me ha tocado en un star drop legendario Bastante guapa, pues la verdad Ostras, el Frank ha pillado, ¿eh? Venga, han pillado los dos Perfecto Bastante fácil, creo que me merezco el estelar, me lo merezco, 4 kills Un montón de daño, perfecto Y el estelar creo que no, no da, ¿no? De más puntos, creo que no Pues venga, vamos a seguir dándole Atraco o... Vamos con Dynamite Sí, porque hay bastantes coberturas Vale, esto creo que la punta esta venenosa hace como que te vas... Oh, dos diamantes Dos diamantes, me han tocado, chavales Me han tocado dos diamantes No, no, no me des like Ya sé que soy bronce, pero... Yo hago lo que puedo Pero, pero, pero... Pero si le he lanzado el gadget ¿Por qué no se ha quedado? Vamos, vamos Hay que atacar, hay que atacar ahora Ahora hay que atacar ¡Hala! Le he dejado a mil de vida, chavales Y no, y se va a llevar el honor el Larry Larry ¡Berry, berry, berry, berry! Bueno, seguimos Zona restringida otra vez Pues para esta ya sabéis, ¿eh? Está viendo una carga La Jessie Tiene un diamante ellos también ¡Puah! Dispara, dispara de eso ¡Uy, lo que guapas! ¿Por qué toda la gente tiene estas skins súper guapas? ¡Muere, tío! ¡Uy! ¡Bah! Lo malo, ¿eh? De la Jessie Que tiene muy poca vida, tío A veces Pero lo bueno es eso Que si están juntitas La gente Les revientas Me la ha jugado bien el Dynamite Uy, las bombas ¡Uy! ¡Bien! ¡Otra win! ¡Qué bien! Y estoy a 40 puntos Si no hubiese perdido esas dos Ya estaría en Bronce 3 Vamos a seguir dándole ¡Uf! Esta partida va a estar igualada, ¿eh? Bronces contra bronce ¡Va! Hostia, son pero muy malos, ¿eh, chavales? Son muy malos Justo lo digo, justo me matan Imagínatelo ¡Ay! Me la ha robado ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, tío! Que tiene el super salto, ¿eh? ¡Pum! ¡Qué bien la he lanzado! ¡Lánzala! ¡Qué buena! ¡Ole! ¡Y ya subimos a bronce 3! Recompensa por subir de rango Y ahora iría ya a plata, claro O sea, es de una ir a plata, vale ¡Vamos, va! Skin del Dynamite, por favor Skin Spray ¡Ay, el Baby Shark! ¡Uh! ¡Pum! Vale, me estoy haciendo muchas kills, chavales, ¿eh? Es que el Dynamite está bastante roto, tío ¡No! Justo lo tenía paralizado, tío ¡Otra vez, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos, vamos, tú y yo! Buena, chavales, buena ¡Estelar! ¡Otra vez! Hombre, es que esta partida la he hecho bien, ¿eh? He hecho buenas kills Y estamos a una de subir ya a plata Vale, son bots, ¿eh? Son botsitos Más botsitos yo que fallo estas, ¿eh? Bueno, más que nada, no ¡Pum! ¡Pum! Ahí me gusta, robándola aquí Estelar, ¿cómo no? ¡Ya somos plata! ¡Vamos! Nos queda subir estas tres rondas de plata Oro, oro y plata y plata O sea que... Habría de ser igualado Pero si el ese... ¡Ah, vale! No, no está afectando O sea, aquí mi gadget es literalmente inútil ¡Huyit, eh! ¡Huyit! ¿Eh, ratas? ¡Pum! 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 El que quiera El que quiera El que quiera El que quiera El Colt me pilla en campo abierto Y es que es una destrucción Sí, 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 sí Vale, ya está ¡Pum! ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Primera wino en plata! Estelar encima ¡Perfecto! Seguimos sumando de 100 en 100 O sea, creo que siempre se suma de 100 en 100 Son los que resta más cuando pierdes Cada vez que estás más arriba, creo ¡Pum! 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 Este se la va a llevar Colt Hay un oro, ¿eh? Es la primera vez que me sale Ballon Brawl En aquí ¡Pum! ¡Pum! Pesado este también ¡Pum! 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 Por poco, ¿eh? Vale, vale La ha hecho bien, la ha hecho bien Lo malo es este tío Ahora Está solo Buah, el Edgar ya está ¡Pum! ¡Pum! Por poco, ¿eh? Ah, nos vamos a tiempo extra, ¿eh? ¡Pum! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Jace Norman, por fin! Chavales, este es el Este es el que os digo, ¿eh? ¿Cuántas copas tiene? A ver Tiene 42.000, tío Pero, ¿qué hace? Vale Sí, 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 mejor que se cambie de cuenta Porque si no, con esa de 40.000 Me van a tocar unos De estos de... De maestro Atrapajemas, no Bueno, 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 bueno Con el Jace Norman todo se puede Diamante versus diamante Vale, lo veo factible, lo veo factible Pero le he paralizado Y vale, vale, vale Estamos en el modo ese, ¿no? ¡Uy! ¡Qué perfecta! ¡Qué perfecta que ha sido! ¡Uy! ¡Qué perfecta que ha sido, tío! Ahora hay que volver ¡Qué bonita! Grafiteamos nuestro spray Ha sido buena, ha sido buena Ha sido buena, ha sido buena Pues bien Plata 2, estamos Perfecto Y a ver A ver qué nos toca Va, por favor ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ballon Brawl Vale, bien, bien Vale, eh Mira esta, mira esta, mira esta bombita ¡Oh! La he dado a los dos Mira esta otra Que es perfecta Esta, ¡pum! ¡Uy! Esta me la he matado 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 Menos mal que ha metido Tú ¡Cállate aquí! ¡Ah, vale! Que era un bot Ese otro Vale, vale Bien Somos unos niños ratas, eh ¡Ay, Dios! Vale, estoy a una partida De ser oro ¡Vamos! Parecen bots, eh Buena Oh, lo me ha pegado Un snipazo la Piper Ahora, ahora Ya está, ya está, ya está Ya está ¡Bien! ¡Subimos a oro! Estelar Encima con Estelar Recompensa Una de estas míticas ¡Mítico! ¡Chavales! Por favor, algo bueno Algo bueno Una skin, una skin o algo ¡Ay, ay, ay! No, esto, esto No, no, no En oro, no Pues hasta aquí El vídeo de hoy, chavales Espero que os haya gustado Un montón Ya sabéis Si os ha gustado Dadle like Porque ya estamos en oro Y el nuevo reto Que se viene Será llegar a legendario Pero bueno Eso va a costar La verdad que bastante Pero dadle like Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.